Para nosotros, bueno, la institución logró llegar realmente, e íbamos de un planeta que seguimos todavía definida, de 12.000 estudiantes. Los eventos post-pandemia nos causaron una pérdida de alrededor de 3.000 estudiantes. En este momento, de esos 3.000 estudiantes, tenemos recuperados ya un poquito más de 2.000. Y lo que creemos es que en agosto, vamos a estar otra vez en los números donde estábamos previos a la pandemia o contra la pandemia. ¿Para cuándo pensamos llegar a 12.000 estudiantes? Es un programa probablemente de unos 4 años más, en lo que ya habíamos de este programa.